¿Qué es el profesor? Para que lo estimule a actuar. Cuando el estudiante, niño o joven está aprendiendo, necesita que alguien desarrolle expectativas de placer en lo que aprende. No es el placer per se lo que causa la salida de la sustancia bioquímica que llamamos dopamina, la sustancia del placer. No es exactamente el hecho de estar jugando, es la expectativa del placer. Por lo tanto, lo ideal de un maestro moderno debería ser que cree en el niño ese interés y esa expectativa por lo que pronto se viene como placentero. Por ejemplo, si le voy a leer un cuento, debo hacerles primero una pequeña historia sobre lo maravilloso del cuento que genere la expectativa para que el niño aprenda. Igualmente, cuando estoy en una clase, el profesor no puede entrar a su clase hablando de primera de los temas sin antes haber generado una expectativa que el cerebro del alumno lo haga interesarse y secretar la famosa dopamina que genera aprendizajes. Entonces, es muy importante la fase de mediador del profesor y a través del contacto que hace con sus alumnos, el contacto no tiene por qué ser físico. No, 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 no. Yo recomiendo a los docentes que nos están viendo que no tienen por qué tocar a sus alumnos. Yo si soy enemigo de eso, me parece que no es correcto porque además no todos los niños les gusta que los toquen. Hay niños que son muy abiertos y kinestésicos, pero hay otros niños que no les gusta, simplemente porque cada uno tiene su propio estilo y tiene su propia manera de ver la vida. En las escuelas y colegios no se convierte en un abrazador de niños. Si el niño, profesor, quiere abrazarlo y va con los brazos abiertos, abrácelo, pero no llegue a abrazar niños porque hay muchos que no les gusta. Entonces, hay que respetar esa individualidad. El mediador tiene que ser confiable para el alumno. Confiable no significa que sea un payasito. Confiable significa que el alumno sepa que ese profesor, aunque tenga errores, también tiene enormes potencialidades como mediador. Puede ser que sea muy disgustado, muy bravo, sin embargo, también es justo, equitativo, sabe la materia. O sea, siempre pensar como profesor, con los niños más pequeños, que el mediador debe tener grandes potencialidades que mostradas al niño minimicen sus rasgos y sus errores, que de hecho los va a tener. Ahí que el mediador se convierta en un facilitador del aprendizaje para los niños y por tanto el colegio de calidad. Los colegios que tienen mejor calidad, generalmente tienen preparado a sus mediadores. Los mediadores valoran, explican, interpretan, amplían y censuran la información original y posteriormente estos comportamientos se van interiorizando, formando sistemas de mediación cognitiva que el estudiante los aprende a desarrollar. Cuando usted ya sale de la escuela o del colegio o de la universidad, usted tiene que ser su propio mediador. O sea, ya no tiene que necesitar al profesor para que le ayude mediando en un proceso de aprendizaje. Entonces usted tiene que aprender a buscar la información solo, a motivarse solo, a estudiar solo, a prepararse solo porque la vida es así. Cuando forme su pareja probablemente la familia lo motivará, pero hasta tanto el mediador tiene que prepararse. Los mediadores propician el aprendizaje, lo que llamamos estrategias de aprendizaje. Y hay dos tipos de estrategias que sugiero a los maestros en este módulo de interacción. La primera estrategia es el uso de diagramas, dibujos, mapas conceptuales, organizadores o como quiera llamarse. Lo segundo es el uso de preguntas. Entonces un buen profesor es un profesor que sabe hacer preguntas. La pregunta es una estrategia para aprender. Si la pregunta está bien realizada, el profesor va a obtener resultados que espera obtener. Si la pregunta es cerrada, el resultado será uno solo, sí o no, o una definición. Si la pregunta es abierta, el profesor espera que el estudiante le dé sus criterios, pero no puede censurarlos porque la pregunta es abierta. Si uno le pregunta a un estudiante qué opina de un tema, tiene que sujetarse a que la respuesta sea acorde a lo que el estudiante dice y no puede ponerle cero porque el estudiante te dice algo que tú no quieres oír. Para eso haz la pregunta cerrada. Ese es un tipo de estrategia para aprender con los niños y con los no tan niños, con los adultos. Preguntas. Y la segunda estrategia que les sugiero es la de mapas conceptuales, organizadores gráficos o dibujos, diagramas, porque el cerebro trabaja así. El cerebro trabaja por representaciones mentales, por estructuras mentales, por andamiajes mentales. Y cada que entra la información, según decía David Ausubel, se requiere que el cerebro tome la información nueva, la conecte con la información anterior para que se genere el aprendizaje significativo. Y eso lo hace el cerebro con las neuronas. El tálamo toma la información, lo pasa holísticamente a todo el cerebro, ya depende cómo esté organizado ese cerebro, a las estructuras que tú tienes. Por eso hay jóvenes que tienen estructuras mucho más sólidas en valores que otros. Y hay jóvenes que en cambio tienen estructuras muy débiles y que al primer movimiento puedes poner en juego tu propia integridad. Hay jóvenes que en cambio tienen estructuras axiológicas tan fuertes que son imposibles de convencer de hacer algo negativo. Sencillamente porque sus padres se preocuparon por formar estructuras muy fuertes. A veces sin darse cuenta, los padres lo van formando con el ejemplo. Entonces, para hacer un punto final a esta interacción, las estrategias mentales son fundamentales para que el cerebro aprenda. El maestro tiene que ser un verdadero mediador que propicie que el alumno, los nuevos conocimientos, lo coloque en las estructuras cognitivas para generar nuevo conocimiento. Conocimiento que resuelva problemas. Después de todo, preparamos hombres y mujeres para resolver problemas. Esta es la interacción que nos permite ver que los procesos mentales siempre serán importantes para la generación de aprendizajes. Gracias. Gracias. Gracias.